Soylo Almonte con la primera carrera del juego por la vía del cuadrangular y Orlando Calixte con la de la diferencia gracias a un honrón de dos rayitas. Encabezaron la ofensiva en el triunfo de Sultanes sobre Leones con pizarra final de 6-3 en el Parque Kukulcán, que regresa la Serie a Monterrey y pone a los regios a una victoria del título de la Liga Mexicana. Ambos equipos recibirán descanso este sábado y disputarán este domingo el sexto juego de la Serie con Cristian Castillo en la loma de los disparos por parte de los Fantasmas Grises y Onelky García por los Melenudos.